No party on the track, no! Uy buenas Peñita! Me he hecho un poquito menos? Espero que estoy aquí Estoy ya con lo que tan esperado era para mí El Need for Speed No se llaman los Need for Speed ni underground Ni undercover, nada, Need for Speed Sin más 2015 Ponle de nombre, sabe si queréis Pero es eso, Need for Speed Nada, vamos a ver que se cuenta estos juegos Yo lo primero os doy a volcar un poco con el menú principal Ya que lo acabo de recibir, hoy es jueves Por la mañana Lo he instalado Son unas partiditas, no muchas, pero tengo que empollar Y nada, bueno, ya veré cuando lo subo Ya sabéis que mis problemas con internet son Míticos y legendarios Bueno Aquí pasa ahí un poco de todo Vamos a ver el perfil de que va Camino y un paro piloto Petitín, 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 petitán Esta es la cosa ahí divertida y entretenida Ahora vamos a seguir viendo un poquito Qué más hay que tenemos Nada interesante por aquí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Desafío Nada Amigos recomendados No conozco a nadie Mucho poco me lo recomiendan Porque tenemos un buen nivel Vamos a ver 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 No conozco a nadie Menuda pasada Cómo conduces tío Vaya Qué mala suerte Relájate Están a varias manzanas Estoy con la condicional Yo me pido Pringao Tío Deberías venir Haber visto Hay gente muy importante en la ciudad Y te presentaré a mi colega Travis Que tiene un montón de coches Que quiere quitarse de encima tío Es el momento de mejor ¿No crees? Me llamo Spike Nos vemos ahí ¿Va? Tío Soy Spike Había pensado en escribirte por bla Ah El sitio está hasta arriba De verdad Hay gente importante en Ventura esta noche Así que ten los ojos bien abiertos cuando llegues El sitio no es fácil de encontrar Pero es a propósito ¿Me entiendes? Así que Te he mandado un enlace Mira el mapa Venga Nos vemos allí Tengo un beso Tengo un cuß ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luego te veo, tío. ¡Uh, colega! ¡Has venido! Tienes buena pinta, eso es guay. Porque aquí hay gente importante esta noche. Vamos, te presentaré a mis colegas. Venga. ¡Ah! ¡Mirad quién se ha perdido! ¿Quién es el chaval? Este chaval. Se ha marcado un derrape de 150 metros en el cruce de la I-5 con Turner. Ha patinado como un artista, ¿sabes? Habrá sido una pasada. No veía a Spike así, este... La verdad, siempre está así. Por eso me quieres. Robin, suerte si quieres seguirnos. Hazme caso, fijo que lo hará bien. De hecho, voy a presentarle a Travis ahora mismo. Y quizá movamos alguno de los coches que están muertos de asco. ¡Vamos, tío! Hola, Amy. Hola. Esta es Amy. ¿A qué es, preciosa? ¡Uh! Yo también te quiero. Travis. ¿Qué? Quiero que conozcas a alguien. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Tenías que haberlo visto, colega. Controla que flipas. Vaya. Parece que has llamado la atención de este correcaminos. De verdad, este tío es una auténtica máquina. Es un buen momento para aparecer. Hay talento del bueno en la ciudad y están listos para hacer historia. Es el destino, colega. Los astros se alinean. El momento ideal para empezar a tunear un coche. Así que sea lo que sea lo que tengas ahí dentro, es hora de empezar a mostrarlo ahí fuera. Sácalos a dar una vuelta. Quizá alguna de estas bestias te coja cariño. Tío. 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 Bienvenido al clan, amigo. Vas mejorando. Está guapo, ¿verdad? Tienes que escucharlo para asegurarte de que el ruido que hace es normal. Porfa, porfa, lo tengo aparcado ahí fuera, vamos. Ya te he dicho que hay gente que no tiene pasta, que paga lo que vale esto. ¿Sí? ¿Con que esas tenemos? Es lo que hay. Espera. Toma. ¡Guau, guau! Ahora sí que me has convencido. Tengo la pasta, ya lo sabes. Dirás que tu papi tiene la pasta. Cuidado, la chaqueta me costó 1.200 pavos. Exacto, tío. Es aceite. No importa que seas el mejor conductor a este lado de la 101, a ella eso no le basta. Solo le importa que tengas la pasta. Bonita rima. Pero además es verdad, así que... ¿Quieres hacer unas visitas? Vamos, colega, te espero aquí delante y seremos tus guías. Muy bien, tíos. Los demás nos esperan. ¡A darlo todo! No perdón... No perdón. Sí, qué he hecho. Sí, qué he hecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, lo siento. No sufría. No, no. Más bien perdía. Siempre tamboría. ¡Emmanuel! ¡Emmanuel! Mueve el culo y ven. Creo que aquí vuelo a crío. Hola, señoritas. ¿Qué? ¿No hay abrazo, tío? Vale. Es que no quiero partirte ese cuerpecillo por la mitad. Vamos, pequeño. ¡Dame tu amor! ¡Que su apariencia no te engañe! Esta bestia es muy ágil al volante. Me llamo Emmanuel. Pero son demasiadas sílabas para estos. No, vale con mano. Oh, buen apretón. Eh, este es Fred, el martillo noruego. ¿Qué tal, amigo? ¡Frederick! Muy bien. ¿Nos vamos a buscar movida o simplemente nos quedamos y nos metemos con España? Ambas molan. Qué provocadora. ¿Tenéis hambre? ¡Ah! Hoy solo he cenado una vez. Estoy hambrienta. De verdad, ¿dónde lo metes? Tú comes como si fueras él. Sí, Robin. Si comes tanto, reventarás la suspensión. ¡Cállate! Bien, listillo. ¿El último que llegue al diner paga mi cuenta? No, 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 no. El último que llegue paga la cuenta de todos. ¡Cállate! Ni pensarlo, idiotas. Que nadie pida nada de más de cinco pavos. Es un restaurante. Todo vale más de cinco pavos. Pues sin postre, colega. Quiero salir de aquí y meterme en una carrera. Estoy esperando a que me digan el sitio. Yo pensaba volver al club. Deberías venir. ¿Para qué? Las calles brillan y la noche es joven. Esta noche voy a correr. No, yo me volveré al taller. Si quieres venirte, podríamos hacerte un hueco. Te va a poner fino, hermano. ¿Envidia, Spikey? Sí, envidia de alguien que respeta el límite de velocidad, claro. ¿Algún habéis visto a Travis? Creo que había quedado con alguien. Él y sus chanchullos. Magnus Walker está aquí. ¿Lo has visto con Travis hablando en el club? Ah, por eso Spike tiene tanta prisa. Tiene una cita. Una cita con el destino, amigo. Esta noche, corremos. Así podrás enseñarnos lo que vales. ¿No? Sí, tío. Tiene una cita. Tiene una cita. Tiene una cita. ¡Gracias! 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 Cuando termines, ordena todo. Por lo demás estás en tu casa. ¡Oh esta es mi última obsesión! Mira... ¿Qué te parece como suena, colega? Esto va a ser mi gran obra maestra. ¡Puedo sentirlo! Quiero acabarlo para que Nakai San lo vea antes de que se marche. Si le gustamos a un artista como él, este sitio aparecerá en el mapa, ¿sabes? Bueno, eh... Acabado Voy a salir Quizá quede con Spike Eh... Oh, Travis ha movido los coches y te ha dejado algo despacio Yo lo aprovecharía antes de que cambie esa chatarra Por más chatarra Es el momento de que aclares tus ideas, ¿vale? De que te curras tu tuneo Canalizas tu enfoque Tú, empiezo a hablar como Travis Vale, me voy Mejor Eh... Diviértete Quizá nos veamos por ahí Oh, y... Recoge todo bien Guay Nos vemos Hablo también Que podamos añadir Queda T De T Gracias. 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 Soy Amy. Se me ha olvidado decirte que antes he oído algo raro en tu coche. O puede que fuera el de Spike. Mmm, sí, sería el suyo. En fin, que estoy en el garaje. Pásate si quieres. Puedes organizarte a tu rollo, hacer lo que tengas que hacer primero. Venga, chao. Por favor, sálvame. Se me va la pizza. O puede que ya se me haya ido. O que esté a punto. Lo siento. Desvarío. Tengo que salir. ¿Que vamos? No acepto un no por respuesta. Así que ven. Eh, tío. ¿Qué tal? Estoy por Royal Park. Y para nada hace honor a su nombre. Pero bueno... ¿Qué sabré yo? Solo soy el campeón. Ja, ja, ja. Eh, ven aquí. Nos echamos una carrera antes de que llegue la poli. Pa... ENACIÓN Viuo. Se. Pre way. Pasad. Started cálculo por Chi. Muy bien, a darle caña de la buena. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.